¡Aquí está! ¡Aquí está River! ¡Aquí está Borca! ¡En esta noche! ¡De Mar del Plata! ¡No me troncero! ¡Ya vamos a ver Borca! ¡Están jugando! ¡Ya están jugando Mar del Plata! ¡Borca River! ¡Se viene Nacho! ¡Se viene River! ¡Se viene Nacho! ¡Borre! 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 ¡Apsay! 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 Es lo que marca el juez de línea terminada en gol Enseguida ya les cuenta a todos ustedes Diego Latorre Esto está 0 a 0 Toda no estaba adelantado el colombiano Borre Pero... vamos a verlo Esto es lo que decía Ganar la espalda al volante central y enfrentarse Si está... está fuera de acuerdo Usiga, el asistente número 2 de aclarado La domina Espinosa La tiene Espinosa El remate de afuera El desvío ya la tiene Lutz ¡Borre! ¡Volví a Andes! ¡Borre! ¡Coco! ¡Borre! 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 ¡Bor de River, sí, gol de River gol de Rafael Santos el colombiano Borré sí, él Borré y saca River a los 41 de este primer tiempo, le está ganando a Boca en este superclásico 1 a 0 que solo, que solo, que solo saque de arco señoras River, se perdió el segundo gol de este clásico es lindo para un zurdo pero yo creo, yo creo que le va a pegar el coco, ustedes me dicen que no yo le digo que tampoco señoras y señores, saque de arco para Boca, le pegó el Pitti Martínez River sigue ganando el encuentro para 1 a 0 señoras y señores, se viene River, quiere el segundo quiere el segundo, quiere el segundo, quiere el segundo el Pitti, el Pitti, el Pitti, el Pitti, el Pitti, el Pitti el centro, el centro, el centro, el centro no, 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 no no lo cante, no lo grite, no se abrace porque Nacho es poco, le pegó como pudo y porque el arquero Rossi cuando se metía cuando era el segundo cuando River lo cantaba, lo evitó el arquero de Boca Martínez sigue Martínez Bufarini, falta el manotazo de Bufarini como está amonestado, se tiene que ir había falta de Bufarini cobra el manotazo arriba los chispazos de Martínez a ver hay un manotazo arriba claro, escuchado Bufarini en boca señoras y señores estamos River se ha quedado por el superclásico aquí en Mar del Plata el primero del año en el año del mundial River le ha ganado por 1-0 a Boca el único gol de este clásico lo marcó un colombiano Rafael Santos Borré River 1 Bufarini por Cal lado Borré Gracias por ver el video.